En días pasados, la Suprema Corte de Justicia de la Nación emitió una jurisprudencia en la que declaró inconstitucionales cinco artículos de la Ley General de Salud que prohíben el uso lúdico de la marihuana, por lo que quienes deseen consumir esta sustancia con fines recreativos podrían hacerlo a través de un amparo sin que esto constituya un delito. Expertos señalan que esto podría ser un primer paso para la legalización de esta droga en México. Sin embargo, aún faltará un largo camino por recorrer para que esto ocurra, y en el debate deberá estar el posible incremento de enfermedades a causa del consumo de marihuana y la seguridad en el país. El analista jurídico Jorge Chizal Palau explicó que la resolución de la Suprema Corte se basó en el derecho fundamental de libre decisión de las personas respecto de si consumir o no marihuana. El experto en seguridad, Francisco Salazar Zoni, dijo que en países europeos donde ya es legal el consumo de marihuana, se ha convertido incluso en una cuestión de derechos humanos, que está muy desvinculada de la seguridad pública, por lo que señaló que la legalización de la misma no afectará en nada los niveles de violencia en México. Aquí lo preocupante es que todavía no hay modificaciones al Código Penal Federal, que tiene que ver con delitos contra la salud. Luego entonces, mientras esto no suceda a nivel de la codificación federal, seguirá siendo considerado un delito la posesión de narcóticos. Otro debate que ha surgido respecto de la legalización de la marihuana es el de la salud pública. Martín Dávalos Gómez, experto en salud, dijo que actualmente el 9% de la población en el país consume marihuana y en adolescentes el porcentaje sube al 16% y dijo que todas las drogas que son legalizadas producen enfermedades en la población. A nivel cerebral, a nivel de la corteza cerebral, altera la conciencia, deteriora la memoria, distorsiona la percepción, causa delirios y alucinaciones. A nivel del hipotálamo, incrementa el apetito. O sea, la gente puede subir de peso o bajar de peso. Alrededor del mundo, 60 países están analizando la legalización de la marihuana para fines medicinales y más del 90% de ellos están enfocando en desarrollar productos con CBD. La región más importante en ese desarrollo es Asia y en Latinoamérica está Brasil, México, Colombia, Chile y Argentina. Para Global Media, Alejandro Torres.